50 plantas medicinales y sus beneficios. Tal y como hemos dicho, existe una muy amplia variedad de plantas medicinales que tienen interesantes propiedades y nos pueden ayudar a aliviar o prevenir distintas problemáticas. A continuación y a modo de ejemplo, les mostramos una veintena de las más conocidas. Cabe destacar que muchas de ellas pueden tener contraindicaciones, siendo recomendable consultar a algún profesional antes de tomarlas. Número 1. Manzanilla. La manzanilla es una de las plantas medicinales que más se conocen por las propiedades de su flor. Sus efectos son especialmente relevantes en el tratamiento de molestias gastrointestinales. Además de ello, tiene efectos antiinflamatorios, antibacterianas y relajantes. Se utiliza en dolor gastrointestinal y muscular, calambres y cefaleas, eczemas, inflamación de encías, heridas y sinusitis. También reduce el colesterol y al parecer tiene propiedades anticancerígenas. Número 2. Aloe vera. Otra de las plantas medicinales más conocidas es el aloe vera. Se trata de una conocida planta con capacidad antiinflamatoria y que se utiliza en diversos productos de higiene personal debido a su acción favorecedora para la regeneración cutánea. Contribuye a mejorar manchas, quemaduras y heridas. También en algunos alimentos, ingerida, mejora la función intestinal y fortalece el sistema inmune. Número 3. Ajo. Una de las plantas que más utilizamos en la cocina es también una de las plantas medicinales más conocidas. El ajo es un potente fortalecedor del sistema inmune y tiene efectos que promueven una circulación sanguínea eficiente, es anticoagulante, además de ser antibacteriano y antibiótico y tener propiedades antioxidantes. Problemas habituales como la hipertensión o la presencia de infecciones son algunas de las circunstancias en las que su uso ingerido puede ser beneficioso. Al ser antioxidante también reduce el ritmo del envejecimiento celular. Número 4. Eucalipto. El eucalipto es otra de las plantas medicinales más conocidas, especialmente en lo que se refiere a su acción ante enfermedades respiratorias. Asma, bronquitis o gripe son algunos de los problemas típicos en que se utiliza. Además tiene capacidades antimicrobianas y facilita la secreción de fluidos tales como los mocos, siendo un potente espectorante. Por último, también tiene efectos en la reducción del nivel de azúcar en sangre, algo que puede ser útil para la población diabética. Se utiliza en alimentación, productos medicamentosos o incluso en productos de higiene corporal. Número 5. Cola de caballo. Esta planta, en concreto su tallo, es especialmente conocida por aquellas personas con cistitis u otras infecciones del aparato urinario. También tiene efectos positivos sobre piel y uñas, siendo un buen regenerador celular y fortaleciendo asimismo la osamenta. Rica en silicio y altamente diurética y depurativa, contribuye a eliminar toxinas. Tiene propiedades astringentes que ayudan al control de hemorragias. Número 6. Hipérico. También llamada hierba de San Juan. Esta planta medicinal tiene diferentes propiedades, pero destaca el hecho de que posee propiedades antidepresivas. En este sentido, se requiere precaución si se combina con antidepresivos y no se recomienda su consumo durante más de seis meses, bloqueando la recaptación de monoaminas. Se ha visto útil también en problemas de ansiedad e insomnio, y mejorando alteraciones del flujo menstrual. También es conocida su capacidad analgésica y reguladora de la acidez estomacal, así como su papel como ayuda para remediar diarreas y vómitos. Asimismo, se ha visto en animales que extractos de hipérico podrían ayudar a mejorar la resistencia a la insulina. Número 7. Jengibre. Esta especie es de gran utilidad, poseyendo múltiples propiedades que la hacen una planta medicinal cada vez más relevante. Además de propiedades antibacterianas, antivirales y antiparasitarias se ha observado que posee efectos antiinflamatorios y antieméticos, disminuyen náuseas y vómitos. Problemas digestivos, fatiga, cefaleas y dolores menstruales son algunos de los problemas en que se ha visto eficaz. Número 8. Tomillo. El tomillo posee propiedades antioxidantes y antisépticas. Rico en flavonoids, vitamina C, hierro y magnesio. Estimula el apetito y también es empleado como espectorante. Su acción antiséptico hacía que en la antigüedad fuera utilizado para tratar heridas. También es bueno para tonificar la piel y el cabello. Número 9. Lavanda. La lavanda posee propiedades relajantes, siendo útil para situaciones de estrés e insomnio. Además de ello tiene propiedades cicatrizantes, analgésicas y favoreedoras de la circulación y del buen funcionamiento del sistema respiratorio. También posee propiedades que mejoran la digestión y la secreción de jugos gástricos. Número 10. Tila. Otra planta medicinal altamente conocida y con propiedades relajantes es la tila. Sea en forma de flor o de infusión, es ampliamente utilizada para disminuir el nivel de estrés y ansiedad y para relajar el cuerpo. También facilita el sueño y es diurética, además de tener propiedades antiespasmódicas. Asimismo aumenta la excreción de toxinas a través del sudor, que también potencia. Número 11. Diente de león. El diente de león es una planta muy nutritiva, se propone que puede tener más hierro incluso que productos como la espinaca y con múltiples propiedades medicinales. Especialmente indicada para problemas hepáticos y renales, por ejemplo piedras o arenillas, mejora la diuresis y la desintoxicación del cuerpo, además de tener propiedades estimulantes. Sin embargo, está contraindicada para mujeres embarazadas y personas que padezcan trastorno bipolar y se mediquen con sales de litio, además de que puede presentar interacciones con otros medicamentos. Número 12. Ginkgo bilo V. Las hojas de esta planta parecen tener propiedades positivas en lo que respecta a estimular el rendimiento cognitivo. Se dice de ella que mejora memoria y concentración, si bien el consenso no es tan amplio como se cree. También es antioxidante y mejora la circulación sanguínea. También tiene contraindicaciones, especialmente ante la toma de anticoagulantes u otros productos que ya faciliten la fluidez de la sangre. Número 13. Mate. La planta con la que está hecha la conocida bebida argentina es también muy positiva para la salud. Estamos ante un potente antioxidante que mejora a sí mismo el sistema inmune. También tiene efectos estimulantes, como el té o el café, y contribuye a disminuir el colesterol. Favorece la actividad física y mental, y además es diurética. Número 14. Orégano. El orégano es un viejo conocido de nuestras cocinas, tradicionalmente muy bien valorado y que posee también grandes propiedades medicinales. Especialmente conocido por su acción antioxidante, también tiene propiedades antifúngicas, antibacterianas, antiinflamatorias y antihistamínicas. Calambres, cefaleas, dolores estomacales y molares y problemas respiratorios pueden beneficiarse de su consumo sea ingerido o en té. Número 15. Pasiflora. Se trata de una planta que posee propiedades calmantes. Disminuye la tensión arterial y reduce el ritmo cardíaco. Además de problemas cardiovasculares, es útil en el tratamiento de los problemas de sueño. Tiene leves propiedades broncodilatadoras y antiespasmódicas. Es analgésico y también ayuda a calmar problemas gastrointestinales. En otros usos se puede emplear para tratar quemaduras e inflamaciones. Número 16. Corteza de sauce. No solo especias, flores y raíces tienen propiedades medicinales, sino que elementos como la corteza de sauce también pueden servir para paliar determinados males. El extracto de esta corteza es útil como antiinflamatorio. También se ha visto útil para la pérdida de peso, el tratamiento de la cefalea, de hecho, su principio activo es el ácido salicílico, como la aspirina, la artritis y el dolor de huesos. Al igual que ocurre con la aspirina, sin embargo, esta planta puede tener contraindicaciones, no está recomendada para niños, adolescentes o madres lactantes, ni para quienes consumen anticoagulantes. Además se usa para curar problemas de piel, callos y verrugas. Número 17. Agave. El agave posee también propiedades medicinales. Concretamente destaca su uso en la curación de heridas y llagas, pudiendo emplearse como desinfectante, si bien mal utilizada podría llegar a ser venenosa. Su savia, además de un posible antiséptico, es útil para estimular la flora intestinal y disminuir colesterol y triglicéridos. Algunas investigaciones dejan ver que favorece la calcificación ósea y la regulación de la producción de insulina, con lo que diabéticos y personas con problemas óseos podrían beneficiarse de esta planta. En su tiempo se utilizó para intentar tratar la sífilis, ictericia o tuberculosis. Sin embargo, esta planta también tiene contraindicaciones y puede generar dermatitis. Número 18. Arándano. Los arándanos también tienen propiedades medicinales. Su fruto no solo es comestible sino que también es un potente antioxidante, que además es diurético y beneficioso en la prevención de problemas urinarios y renales. Antibacteriano, contribuye a tratar infecciones. Es también astringente. Tiene efectos positivos sobre la vista y favorece la reparación de las células de la retina. Asimismo, es bueno para la circulación y para el tratamiento de úlceras y eczemas. Y no solo sus frutos sino que también sus hojas pueden emplearse. Se ha observado que tienen una acción hipoglucemiante, reduciendo el azúcar en sangre, algo útil para diabéticos. Número 19. Acebo. Algunas variedades de esta planta han sido empleada para tratar gran cantidad de problemas, desde para bajar la fiebre hasta como purgante, pasando por ser un elemento que contribuye a combatir la ictericia. Tiene efectos diuréticos y relajantes, además de disminuir la presión arterial y contribuir a tratar problemas digestivos. Número 20. Flor de Sauco. Esta bonita flor ha sido empleada como remedio para tratar diferentes problemas. Con propiedades antisépticas y antiinflamatorias, además de diuréticas y laxantes, se ha utilizado para tratar episodios gripales y disminuir la tos y los problemas con las mucosas. También parece reducir el colesterol y reducir los niveles de azúcar en sangre. Número 21. Yuca. Este arbusto perene originario de ciertas regiones centrales de Sudamérica, en partes tropicales. Lo que la hace especial es que sus raíces son muy ricas en almidones y ayudan a aumentar el ritmo metabólico y a perder peso, aunque es muy importante combinarla con alimentos ricos en macronutrientes, ya que este ingrediente no los aporta. Hay que tener en cuenta que el consumo constante de grandes cantidades de yuca teniendo déficit de vitaminas y minerales puede provocar enfermedades, por lo que es mejor racionarla de manera sensata. Número 22. Ginseng. Esta planta es utilizada como ingrediente para infusiones que pueden ser utilizadas para aportar energía y mantener activas a las personas. Además, reduce la presión arterial y refuerza el sistema inmunológico, al potenciar la producción de linfocitos. Número 23. Poleo menta. El poleo menta ha sido utilizado durante mucho tiempo por su capacidad para aumentar el apetito y mejorar la asimilación de nutrientes por parte del organismo, lo cual mejora el proceso de la digestión. Número 24. Manzanilla. La manzanilla es muy útil para acabar con la acidez estomacal, entre otras cosas. Sin embargo, hay que tener precaución con su consumo, dado que está contraindicado para mujeres embarazadas dado el riesgo de que facilite un aborto. Número 25. Hortiga. La ortiga es una planta con mala reputación debido a que sus hojas producen urticaria, pero más allá de esta molesta característica podemos encontrar propiedades medicinales. En concreto, la ortiga tiene la capacidad de ejercer como vaso constructor, lo cual es útil en los casos en los que hay que detener hemorragias. Por otro lado, al contener mucho hierro, también se puede utilizar para combatir la anemia. Número 26. De Dalera. Esta planta es rica en digoxina y digitoxina, las cuales ejercen un efecto diurético y favorecen la circulación sanguínea. Número 27. Sándalo. Sus propiedades antisépticas basadas en el sándalo hacen de los aceites esenciales de esta planta una buena ayuda para desinfectar heridas. Además, es un diurético eficaz. Número 28. Amapola. La amapola es una hierba que crece de manera natural en una gran variedad de ambientes y desde hace milenios ha sido aprovechada como ingrediente por sus propiedades narcóticas contra el dolor. Estas sustancias han servido como base para desarrollar agentes psicoactivos usados en la codeína y la morfina, por ejemplo. Número 29. Eneldo. Las semillas del eneldo son utilizadas con fines medicinales desde la antigüedad, especialmente contra el dolor asociado a la menstruación, dismenorrea y los espasmos. Normalmente se consume en forma de infusión, aunque en ocasiones también ha sido utilizado para crear mezclas aplicadas a heridas y quemaduras y favorecer la regeneración de la piel y la limpieza de la zona expuesta. Número 30. Apio. El apio es un ingrediente habitual a la hora de preparar platos muy conocidos en cocina, pero también puede ser considerado un miembro del grupo de las plantas medicinales. Esta verdura se usa como digestivo y laxante, debido a su alto contenido en fibra. Los efectos diuréticos de este vegetal de tallo grueso también son bien conocidos. Número 31. Ajenjo. El ajenjo, también conocido como hierba santa o artemisa amarga, es una planta medicinal muy conocida en todos los continentes y que viene usándose desde hace miles de años. En concreto, se utiliza para abrir el apetito, como apetitivo, y en algunos casos para eliminar infestaciones parasitarias. Además, es un ingrediente usado en bebidas alcohólicas como la absenta. Número 32. Cava. El cava es una planta medicinal originaria de la Polinesia. Sus raíces se utilizan especialmente para hacer mezclas con efectos anestésicos y sedantes, y de consumo oral. Eso sí, el modo en el que nos afecta esta planta depende del tipo de cepa de la que proviene la planta a utilizar, dado que hay una gran variedad de grupos plantados en contextos muy diferentes y a partir de la selección artificial han dado paso a variantes genéticamente distintas. Número 33. Ruda. La ruda es una planta de tipo arbusto con hojas a partir de las cuales es posible elaborar aceites esenciales usados en medicina tradicional. Específicamente, esta sustancia es utilizada como antiespasmódico y sedante. Número 34. Caléndula. La caléndula es otra de las plantas medicinales que más allá de los remedios caseros ha sido usada también en la cocina como un ingrediente más. Su flor es popular por sus propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes, así que se aplica a heridas. Número 35. Escaramujo. El escaramujo se usa para aliviar el dolor relacionado con dolencias como la artritis y ciertas infecciones. Además, es una de las plantas más ricas en vitamina C, de modo que quienes tengan deficiencias en este sentido lo pueden incorporar a su dieta en forma de infusiones, mermeladas o sopas. Número 36. Vejuco de agua. El vejuco de agua, Cisus verticillata, es una planta trepadora de zonas de Centroamérica, Colombia y Venezuela. Se la usa como anticonvulsivo y para tratar las hemorragias. Número 37. Olmo. La corteza de este árbol es utilizada por sus propiedades antibacterianas y también como suplemento dietético, así como contra la irritación de la garganta, genera una mucosa que protege el tejido. Número 38. Hinojo. El hinojo es una planta medicinal habitual en los ecosistemas mediterráneos. Es apreciada por sus propiedades diuréticas y por favorecer la expulsión de gases y la digestión. Número 39. Limoncillo. El limoncillo, melisa officinalis, toronjil u hoja de limón es una planta perene utilizada en infusiones para favorecer un estado de relajación. Es un calmante conocido a lo largo de muchos siglos. Número 40. Ricino. El aceite de ricino es un purgante muy conocido y se consume de manera oral a pesar de su desagradable sabor. Eso sí, su preparación es muy peligrosa porque en ella se emplean semillas que contienen un potente veneno. Si en la elaboración no se sabe eliminar los estos componentes tóxicos, hay que evitar usarlo como ingrediente casero. Número 41. Konhack. El Konhack, Amorpopayus konhack, también conocido como lengua del diablo, es una planta originaria de China y el sudeste asiático que por su alta concentración de fibra se usa como dietético. Es muy habitual usarla para hacer gelatina sustituyendo productos de origen animal. Número 42. Lechuga silvestre. La lechuga silvestre, lactuca virosa, es una planta con propiedades psicoactivas que se utiliza como sedante en algunos contextos. Sin embargo, su uso casero no está recomendado y está prohibida en varios países. Número 43. Elecho Geu Suibu. Esta variedad de elecho, cuyo nombre científico es Drinaria Rossi, se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional china para favorecer la regeneración de los huesos tras sufrir daños, y existen estudios que avalan esta propiedad curativa. Número 44. Junco de Esteras. Este tipo de junco se utiliza en algunas regiones de Asia Occidental como ingrediente a añadir en alimentos para personas cansadas y con poca energía. Número 45. Aponga pong. Ciertas partes de este árbol tropical son utilizadas para contribuir a eliminar parásitos como los piojos o la sarna. Número 46. Cat. Este arbusto crece en varias regiones de África y se utiliza como psicoestimulante. Sin embargo, el hecho de que es relativamente poco potente ha hecho que sea legal en muchos países occidentales en los que están prohibidos los derivados de la cocaína, proveniente de una planta no emparentada con esta. A pesar de todo, abusar de ella puede generar daños cognitivos a largo plazo. Número 47. Caenferia rotunda. Esta planta medicinal se hierve para ser utilizada sobre la piel y aliviar el picor. Número 48. Hierba de San Simón. La circaea lutetiana se ha utilizado durante siglos para bajar la fiebre y aliviar el malestar por reumatismo. Número 49. Capsura longipedunculata. Este arbusto originario de China y zonas del sudeste asiático se utiliza para tratar algunos problemas gastrointestinales, digestión lenta e infecciones. Número 50. Huaco. Las infusiones de esta planta trepadora, también llamada bejuco, se utilizan como antiinflamatorio. Muy bien, si te ha gustado este video, ayúdame a compartir y darle me gusta. Y dime, de qué país miras mis videos, házmelo saber en los comentarios. Te invito a que sigas mirando, todos los videos que tenemos, ya que hay muchos temas interesantes, que de seguro te van a gustar y encantar. Me despido deseándoles, siempre mucha salud para todos. Hasta luego queridos amigos y amigas.